Gente, estoy con la voz hecha a miércoles porque he grabado el PIR, o sea, estoy volviendo a grabar porque pensé que estaba grabando, he hablado como más de media hora, por las puras no se grabó nada, a la miércoles, bueno, vamos a darle. Gente, sean bienvenidos a Black Clover PIR número 63, en la cual vamos a responder unas preguntas de la comunidad que han sido seleccionadas de forma aleatoria. Hey Vic, ¿qué pasa si mi pregunta no ha salido? Tranquilo bro, que hay una solución, vamos a ponerlo bastante fácil, si este video llega a unos 500 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto saco el siguiente PIR, así que todo depende de ustedes. Ahora sí, espero que estén preparados sin nada más que añadir, comencemos. Muy bien, comenzamos con PiaBody. Muy buenas Vic, aquí van mis preguntas como siempre. Me da gracia porque como dije, ya he grabado esto, ya voy a responder para Mario. Número 1, ¿crees que al atrasar la película de Black Clover harán algo positivo en ella como mejorar la calidad? Quiero saber tu opinión al respecto. Bueno, PiaBody es bastante factible, o sea, yo creo que es bastante factible pensar de que puede mejorar la calidad de la película, sobre todo porque ha sido atrasada unos 3 meses, por lo que tengo 3 o 4 meses. Pero a pesar de ello, ya saben de que yo esto lo he comentado mucho en directo, no la película o cualquier anime se enfoca solo en los movimientos fluidos. La animación también implica el movimiento de cámara, los dibujos, lo que son los seiyus, los movimientos de cámara y todo lo demás. Así que yo creo que vamos a ver un poquito más de calidad que el capítulo 158, algo así me espero. Aunque por ahí he estado viendo algunas personas que piensan de que la película de Black Clover va a ser como un trabajo de Ufotable, no. Va a ser un buen trabajo pero al estilo Pierro. Por eso menciono un poquito más de calidad que el episodio 158. Pregunta número 2. ¿Crees que la pelea final de Asta vs. Lucius se encuentre libre de guionazos o será algo como la batalla contra Lucifero? Ojalá el bot llegue a elegirme a mí y aquí me despido. Buenas tardes. A ver, yo creo que sí va a ser igual que la de Lucifero, en el sentido de que va a haber un trabajo en equipo y que al final Asta va a ser quien le dé el golpe final a Lucius, porque esa es la fórmula general de Tabata. Hasta con la ayuda de los demás vence al enemigo cuando él le da el golpe final. Pero claro, en este caso creo que se va a repetir como lo que pasó con Lucifero ya que va a haber un team eficaz. Sobre todo porque para enfrentar a Lucius no cualquiera puede estar ahí, porque con un toque Lucius automáticamente te convierte en paladín o te deja inconsciente. Así que yo creo que Juno hasta posiblemente Yami, Mero Leona, son una muy buena opción. Vamos con la pregunta de Natek. Hola, ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿piensas que era necesario el time skip de un año antes de abarcar este arco? Saludos desde Panamá. A ver, yo creo que para Tabata no lo era porque él mismo menciona en el comunicado de que él quería seguir. Yo creo que la Shonen Jump se lo propuso para que así Tabata pueda, no sé, pensarlo nuevamente. Y viendo cómo es que Tabata ha regresado con la introducción de Lucius como villano y el tema del país del sol, yo creo que está bien. Yo creo que a mí me ha gustado bastante. Más que nada con respecto a los paladines y así enfrentarse a hasta Juno y los demás. Vamos con la pregunta de Noah. Buenas Vic, aquí mis dos preguntas. Número 1. ¿Cómo será la reacción de los habitantes del Trébol al ver que hay personas extranjeras y que usan otro tipo de poder, aparte de la magia como es el Jojutsu? ¿Y si les va a enseñar a usar el Setén? A ver, vamos por partes. Yo creo que sería por las puras que les enseñe el Setén, porque para aprender el Setén tienes que saber el Ki. Y ninguna persona del Trébol sabe que el Ki es lo que hacen de forma inconsciente. La única persona que lo hacía de forma indirecta era Asta. Así que a pesar de que les enseñen no podrían sacarlo porque necesitan mucho tiempo de entrenamiento. Ahora, con el tema del Jojutsu, es lo mismo, brother. El Jojutsu y los hechizos o la magia es lo mismo, brother, es lo mismo. Es lo mismo pero con otro nombre, nada más. Y con respecto a cómo van a reaccionar cuando vean a Asta con extranjeros, yo creo que se van a sorprender pero igual todo cuenta. Todo cuenta para poder derrotar a Lucius. Bueno, mi estimado, al principio pensé de que también Juno se había lastimado. Pero viendo nuevamente la explicación de Dramelech cuando él menciona de que Juno derrotó a los hielos de rango alto, se puede ver de que Juno utiliza lo que es su brazo derecho. Y el brazo aventado es el izquierdo. Así que esa venta no es por daño. Puede ser de que sea que está guardando algo por ahí. ¿Estará conservando maná en esa parte de su brazo? ¿Será el Notos? Tendremos que esperar. Vamos con la pregunta a Alejandro. Hola Vic, saludos, ¿cómo estás? Espero que bien. Muchas gracias bro, espero que tú también. Mi pregunta es sencilla. ¿Crees de que Juno le pueda hacer frente o darle una buena batalla a Lucius? Si la respondes, muchas gracias y si no, igual. Muchas gracias por la consideración. A ver, yo creo que darle pelea, sí. Pero Vic, al punto de que pueda derrotarlo, ni fregando loco. Ni fregando, Juno va a derrotar a Lucius. Posiblemente lo ataque con todo y dé la sensación de que lo pueda derrotar. Pero no, nada, nada. Es Lucius probando o simplemente mofándose y nada más. Yo creo que al final Lucius se lo va a comer. Justo cuando esté a punto de darle el golpe final, aparece hasta y lo salva. Vamos con la pregunta a Japheth. Bueno, más que una pregunta, quisiera saber tu opinión sobre si la silueta que aparece capítulos atrás donde Lucius está con la hermana Lily, Dan Natio y las dos siluetas que aparecen. Como se dijo de que Lucius puede traer en la vida a las personas, si este es el caso con Morghen, ¿crees que sería buena idea de que si reviva y no muera? Y así Natch tenga a su hermano, otra vez con vida. A mí en lo personal no me gustaría, siendo que sería un poco forzado. Y que todo este trasfondo que tiene con Yami, Natch e incluso los Blackpools, se arruinara. Bueno, esa es mi opinión, no sé tú qué pensarás. Bueno mi estimado, pienso exactamente lo mismo que tú. O sea, yo pienso que si es que Lucius revive a Morghen es para que la pelea sea dramática y por así decirlo darle una prueba a Nachito. No creo que sea necesario de que Morghen viva, porque ahorita mismo Natch ya superó todo ese problema. Y ahorita mismo tiene una nueva familia que son los Blackpools. Dejar a Morghen con vida sería innecesario. ¿Y por qué no decirlo? Como dices tú, sería forzado. Vamos con la pregunta de AstaBlackCloverFan. ¿Cuándo entrarán los toros negros? ¿Y cómo crees que los cuatro reinos están manejando el tema de Lucius? Tanto pica, corazón, diamante y trébola. A ver, con respecto a los toros negros, supongo que estarán buscando una forma de cómo encontrar a Asta. Lo que yo quiero saber, ¿cuál es la pista que tienen? ¿O con qué pista van a partir? O mejor dicho, ¿cómo es que Natch ha salido a buscar sin saber nada? Eso quiero saber. Y con respecto a los cuatro reinos, aquí te dejo mi predicción. Yo pienso que en el reino del trébola han elegido un rey mago provisional, posiblemente entre Nozzle y Fuego León. Me decanto por Nozzle siempre y cuando el rey mago tome papel importante. Pero si el rey mago queda relevado o ha quitado de pantalla, prefiero que sea Fuego León. Y ahora, una vez con el nuevo rey mago yo creo que van a empezar a como que coordinar alianzas. Van a ir con diamante para que así Mars, que para mí va a ser el líder en ese entonces, va a venir junto con un grupo y se va a enfrentar a Morris Paladín. Para que así de cierta forma salven un poco el tema de diamantes, porque para mí diamantes es la mayor decepción de Black Clover hasta ahora. Con respecto a la pica, me encantaría de que venga la madre de Juno porque ver la magia lunar en acción es bastante... Tentador. Y con respecto al reino de corazón, pienso de que Noel y Secre han ido a pedirle ayuda a Loro Pechica. ¿Cómo así? No sé la verdad, pero pienso que ahí está la ayuda. No por nada Noel y Secre no están en la base de los Black Bulls cuando han ido a buscar hasta. Vamos con la pregunta de Adrián. Hola Vic, buenos días, salúdame, please, soy de Perú. Un saludo para ti, bro, también soy de Perú. Chocalas. Mi pregunta es, ¿por qué es tan hermoso? ¿Y cuál fue tu inspiración para iniciar tu carrera en YouTube? ¿Y por qué elegiste el estilo de video que haces? A ver, con hermoso te refieres a mí. Te lo agradezco, pero sinceramente, pues yo pienso de que no hay... A ver, no me considero alguien sumamente atractivo, tampoco horrendo. Yo creo que estoy entre regular a normal. Ya cuando ustedes me vean, cuando ya muestre una foto o no se haga directo con cámara, ya usted seguro me lo confirma. Y con respecto a la inspiración, fue el capítulo 96. Yo comentaba a Black Clover en Facebook, en los grupos donde estaba, y había poca gente que comentaba. Entonces apareció el capítulo 96 que me gustó muchísimo y quería comentar lo que me parecía. Grabé, edité bastante horrible y lo subí a YouTube. Ese canal lastimosamente murió por el copyright, pero aquí nuevamente estamos. Y ahora, ¿por qué elegí el estilo de video o edición de video que hago? Ah, porque pues para mí era más fácil. No tengo una PC potente para poder subir clip del anime, para así juntarlos. No puedo porque se me traba, así que uso imágenes y doy un poquito de efecto de movimiento. Para que así sea un poquito más dinámico, nada más. Vamos con la pregunta de Pablo. Hola Vic, ¿cómo estás? Aquí mis dos preguntas. ¿Te gustaría que la última pelea de Asta sea en el infierno con escenas épicas? Pelea en el inframundo. Pues para que vayan ahí, la única forma sería de que Lucius no pueda derrotar Asta él solo. Porque yo pienso de que Asta va a estar en equipo. Entonces va a querer separarlo del grupo. Y el inframundo es una buena opción. Ya que en teoría los magos de afuera no sabrían cómo ir al inframundo. Al menos que encuentren una brecha. Cosa de que sería difícil, pues no sé. Pienso de que es algo que no podría pasar. Pero bueno, ahí queda la posibilidad. Pregunta número 2. ¿Y qué pensarías si Asta al último se queda con Ichika? Sin pensarlo, algo así como pasó con Bleach. Aquí en Argentina, la mayoría pensaba de que Ichigo hacía pareja con Rukia. Debido a los opening, a los ending. Que aparecían mucho ellos dos. Soy Pablo y que Dios te bendiga. Igualmente mi estimado. A ver, ¿qué pensarías si Asta se queda con Ichika? Pues respetaría la decisión del autor, pero no lo compartiría. Para mí y hasta el momento, la única persona que veo con chances de estar con Asta es Noel. En cambio Ichika, para mí no ha mostrado ningún tipo de sentimiento de amor sobre Asta. Más bien yo creo que ve en Asta un poco más de respeto debido a todo lo que ha hecho. Y lo ve como una persona en el camino para ser alguien como el Shogun. Pero algo de amor no veo ahí. Y en el caso de Asta tampoco veo que sienta un tipo de amor por Ichika. Yo creo que lo que siente Asta es bastante respeto. Vamos con la pregunta es Sonic. Buenos días, espero que te encuentres bien. Muchas gracias, bro. Espero que tú también. Acá dejo mi única pregunta. Ok. Número 1. ¿Crees que Vanessa le pida ayuda a la reina bruja para la batalla final contra Lucius? A ver, sería interesante, ¿eh? Como dije, pienso de que el Trébol va a empezar a hacer alianzas para reforzar su poderío militar contra Lucius. Podría estar ahí la reina bruja. La verdad me gustaría. A fin de cuentas, Lucius amenaza a todo el mundo. Y dentro de ese mundo está el bosque de las brujas. Yo creo que la reina bruja quiere proteger su sitio, así que debe ir contra Lucius. Pero bueno, ya veremos. Sí me encantaría de que Tabata saque nuevamente a la reina bruja. Pero que sea de forma lógica. Vamos con las preguntas de Pedro y las últimas. Hola Vic, saludos, mis preguntas son... Hola, bro. Número 1. ¿Crees que Lucius haya robado al espíritu de la tierra y lo use para potenciar la magia de carne? Ya que están usando algunas referencias de la religión y en ellas se menciona que el hombre está hecho del barro. Si el espíritu de la tierra no está en la zona cuantiosa de maná de forma salvaje o en diamante con un portador nuevo X o 100 Mars, yo creo que otra solución es que lo tenga Lucius. Pero no creo que lo use de forma independiente. Posiblemente Lucius tenga un mago con magia de tierra y ahí está el espíritu de la tierra. Ahí podría entrar lo que es la afinidad mágica y como dices tú, potenciar a Lucius para hacer esa referencia religiosa. En lo personal pienso que el de la tierra está en diamante. Pregunta número 2. ¿Crees que al final de la obra todo sea parte del plan de Astaroth para hundir al mundo en la desesperación? Ya que al crear humanos y fusionarlos con los demonios, en un futuro Astaroth logre controlar a Lucius por su contrato y regrese a los demonios a la normalidad quedándose con los cuerpos de los paradines. A ver, la teoría de que Astaroth es el enemigo final y que más adelante va a traicionar a Lucius está tomando mayor fuerza. Pero el punto es que no hay ningún tipo de base para ello. Es una posibilidad como las que puede haber siempre, pero no hay ninguna prueba que se sustente. Yo creo que para que esa teoría tome más fuerza, debe pasar una escena bastante comprometedora, como la que les voy a contar ahorita mismo. Imagínense que estamos en el flashback de Lucius cuando va a hacer un contrato con Astaroth, ¿vale? Lucius habla con Astaroth, forman el contrato, Lucius los traiciona, se come el corazón, obtiene la magia de tiempo y el diablo desaparece. Vale, en esa escena no muestra ningún indicio de que Astaroth tenga un plan, simplemente desaparece. Por lo cual, si pasa así, la teoría para mí desaparecería. Pero, ¿qué tal si ocurre lo siguiente? Lucius forma el contrato, lo traiciona, se come el corazón, obtiene la magia de tiempo y mientras Astaroth está desapareciendo, él está sonriendo y suelta una risita. Recién ahí, con esa risita y con ese panel, recién abrió una prueba bastante fuerte para pensar de que Astaroth tiene un plan y que está usando a Lucius como una de sus marionetas. ¿Por qué lo dices, Vic? Bueno, porque Astaroth está riéndose antes de morir. Está dejando de que el tío Lucius le robe su magia, pero en vez de, no sé, renegar o cosas por el estilo, simplemente ríe. ¿Por qué lo hace? Porque es parte de su plan. Solo tiene que observar y actuar cuando sea debido, y eso va a ser cuando Lucius esté vulnerable. Ahí recién la teoría de que Astaroth sea como el enemigo final y que está usando a Lucius tomaría sentido, pero tendremos que esperar, porque hasta el momento Lucius está siendo tomado y está siendo presentado, mostrado como el enemigo final de Black Clover. Y bueno gente, llegamos así al final de este peer número 63, la verdad bastante genial. Me ha gustado mucho responder sus preguntas, están bastante interesantes, ¿ah? Me encanta cuando respondo preguntas y sumo teorías a ello. Así que por favor gente, rompan la meta de likes, solamente son 500, nada más, en menos de 24 horas. Y así respondo más preguntas que han dejado en el post de la comunidad. Por favor gente, superen sus límites. Nos vemos. Por último no se olviden comentar que les ha parecido este vídeo, si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde se lo están publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro vídeo, y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. 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 Adiós.